Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo juicio sobre El juego Melissa para descubrir y la verdad sobre este caso Recapitulemos que es lo que pasó en el juego Nosotros somos una persona que está jugando un juego de citas al principio todo Va normal pero después de un tiempo Melissa acaba tomando el control de la computadora Las cosas alrededor comenzarán a cambiar Y al final le daremos acceso a internet Y ella se esparcirá por todas las computadoras del mundo Esto es lo que pasa en el juego ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es Melissa? ¿Qué es el juego que estamos jugando somos? Intentaremos responder todas esas preguntas así que comencemos Primero que nada Melissa inicia como cualquier juego de cita virtual Pero después de terminar recibiendo su beso Se muestra su cara oculta y se ve que Melissa es más que una simple inteligencia artificial de un juego Se ve que tiene emociones de verdad y que sabe que está en un juego de citas ¿Pero por qué? ¿Por qué Melissa sabe esto? Pues solo puede ser por una cosa Lo más probable es que sea un alma atrapa en ese computador específicamente No creo que sea una inteligencia artificial Ya eso hubiera pasado antes Y no cuando el protagonista decidió probar ese juego Pero debo mostrar mis pruebas ¿verdad? Pues aquí están Primero al comenzar la fase Dawn Ella nos habla directamente Sale carne orgánica y partes electrónicas Segundo es capaz de matarnos fuera de la computadora Y tercero ella nos dice en un diálogo Que sabe lo que se siente jugar este tipo de juegos Son divertidos hasta que Te quedas atrapado dentro de un cubículo de carne Esto nos dice que ella era alguien que jugaba este juego Pero quedó atrapa dentro de él De hecho sabemos como conoció el juego En la descripción probó Es juego en la biblioteca ¿Por qué le recomendaron? No sabemos la razón por la que se quedó encerada en el juego Pero podemos tener una pequeña idea de lo que pudo haber pasado En el juego ella nos menciona un libro llamado Orgullo y Prejuicio Que es un libro que existe en de lo que trata es Orgullo y Prejuicio A las aventuras y desventuras amorosas de las hermanas Benet Centrándose en el personaje de Elizabeth A través de las cuales la autora Nos presenta con comicidad la sociedad de su tiempo Y coloca a la mujer en un lugar más notorio Que el que le correspondía en su época con la figura de la mujer Con esto quizás podemos formular una teoría sobre lo que pudo pasar Según la historia habla sobre matrimonios forzados Y que la protagonista rechazaba las propuestas porque no le agradaba Puede que la historia sea un paralelismo Puede que ella tenía problemas en el amor Y para olvidarse de sus problemas Le parecía interesante probar ese juego Desconozco la razón de como murió dentro del juego Pero tomando en cuenta como es en el juego Probablemente murió en frente del PC Pero estar mucho tiempo jugando Su alma se quedó ahí seguramente porque quería experimentar Como era tener una relación de verdad Pero como sabemos esa computadora fue usada por 433 personas Como simboliza el cisne uno de los animales Que le gusta ver analices el cisne La fidelidad de las relaciones Y después de mucho tiempo empezó a corromperse Ver a personas irse una por una ¿Qué fue lo que les pasó a esas personas anteriores? Aunque no se nos dice explícitamente Seguramente los mato y toda esa carne Que aparece atrás de ella sea de ellos Esa es la verdad, la verdad sobre este caso Que aparece atrás de ella ¡Gracias!